A los prohibidos acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacerlo unido Y aceptar en todo Cuando te pones que me mata Con esa puta que me mata Una amiga de que me mata Una amiga de que me mata Y una cara que me mata Cuando te pones que me mata Con esa puta que me mata Una amiga de que me mata Y una cara que me mata Y un hombre que me mata Y te pones que el cuerpo Arr anda en el Por tus suegros siénteme 뭐�ila Baila Alguna Ay C 설크미 Ay 다니 Báilame bien, y en un besito amortame, con tu cintura coceré. Báilame bien, y en un besito amortame. Báilame bien, y en un besito amortame, con tu cintura coceré. Báilame bien, y en un besito amortame, con tu cintura coceré. Báilame bien, y en un besito amortame.